Capacitación en materia de salud en Puruándiro, Perla, adelante. Buenos días, en el afán de darle seguimiento a la Semana Nacional de Salud Pública que será del 4 al 15 de noviembre, estamos reunidos hoy el día 28, los municipios de Morelos, Andamacutiro, Sixto Gardusco y Puruándiro, obviamente como anfitrión, estamos recibiendo capacitación en temas sobre prevención del embarazo en adolescente, violencia en el noviazgo, adicciones, semana de vacunación, prevención de enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. Bien, ¿esta capacitación será solo el día de hoy o habrá más tiempo de esto? La capacitación es el día de hoy, los trabajos ya los empezamos a realizar el día de mañana y vamos a hacer sede jurisdiccional para la inauguración. Excelente, ¿qué sería el día 4? El día 4, sí. Le agradecemos la información. Hasta luego. Desde el Bajio Michoacán, informa Perla Marina Espíndola. ¡No! ¡No! La 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 ¡Gracias!